¡Oh moradora desea un alaba Jehová! ¡Dónde usted! ¡Vamos a las palmas! ¡Oh moradora desea un alaba Jehová! ¡Gracias de tu maravilla! ¡Oh moradora desea un alaba Jehová! ¡Cante tu maravilla! ¡Sobre los montes con la voz! ¡Cante a la buscaré! ¡Cante su hermosura! ¡Y ya le daré su prestigia! ¡Como eso te daré al Señor Ana María! ¡Oh moradora desea un alaba Jehová! ¡Cante tu maravilla! ¡Oh moradora desea un alaba Jehová! ¡Cante tu maravilla! ¡Sobre los montes y collados a mi amado buscaré! ¡Cante su hermosura! ¡Y al estaré en su presencia con su sol cantaré ¡O moradora desea un alaba Jehová! ¡Cante tu maravilla! ¡Cante tu maravilla! ¡Vamos con las palmas! 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 ¡Vamos con las palmas!